La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexionabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta Donde vos estás Cacho, cacho, cacho rubio Cacho rubio, cacho rubio Ahí viene Cacho, cacho, cacho rubio Cacho rubio, cacho rubio Chalina Blanca, zapato de moda Tiene un chamusio que te deja mudo Una sonrisa que te enamora Él es amigo de los amigos Alejandra Rubio está en Conexión Abierta Cacho Rubio está en Conexión Abierta Rubio fue rubio Hola, buen viernes para todos Estoy solita pero solamente por 5 minutos nada más Porque ya están por llegar papi y Cristian Hoy tenemos un programa imperdible Porque obviamente va a cantar Le vamos a preguntar todo Este hombre que es tan sensible Ganador del Gran Hermano Y sobre todo que ama a los animales Como muchos de nosotros Y sobre todo muchos de nuestros seguidores Yo para ir adelantando les cuento ya Quienes somos Cacho Rubio que está al llegar Y Alejandra Rubio Solo por llamarnos y dejarnos Tu mensaje y los 3 últimos números de documento Participas de todos nuestros sorteos Tienes que llamar al 4-300-94-70 4-300-94-70 O escribirnos en toda la semana a nuestro mail Rubioporubio Arroba gmail.com.ar Como todas las semanas podes ganarte una remera de 45 minutos La marca que viste a los famosos Que queda en la calle Bogotá 3077 en Capital Federal Gentileza de Cobermed, medicina privada La única cobertura que cuida tu salud Para que no te enfermes Y a cualquier edad puedas entrenar Un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym Un free pass Disculpe Por 20 clases en un mes Con profesores especializados Para que puedas entrenar al aire libre Y mejorar la capacidad pulmonar Con ejercicios adaptados a cualquier edad Gentileza de Body Fitness y Estética Que le mandamos un beso muy grande A Patricia Serra Que queda en la avenida Forest 1474 en Belgrano Una prueba sin cargo de Power Play También para mejorar tu calidad de vida Sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale Por un futuro mejor para tu salud Que queda en la calle Ciudad de la Paz 1499 en Capital Federal Para todos los que quieran saber Que es lo que hacen Te acomodan los huesos Hacen de todo Entran a www.vertebrale.com También hay de Estética Profesional Que es, bueno Los mejores en estética Atendidos solamente por profesionales Esto realmente es de destacar Entran a www.aidestetica.com Y ahí van a ver las direcciones Y todo lo que hacen Todo lo nuevo para el verano Todo lo mejor Bueno, ahí lo tienen Es atendido por médicos Que es lo mejor y lo que les recomendaba Como si esto fuera poco El restaurante Manchata Es nuestro auspiciante Que queda en la calle Avenida Gallardo 1008 Y les recuerdo Que participan de nuestros sorteos Solo con dejarnos Los tres últimos números de documento O escribirnos en toda la semana No solamente hoy A rubioporubio Arroba gmail Punto com Punto ar Bueno, con esto Ya hice toda la presentación Ponemos una pequeña musiquita Y enseguida volvemos Con más Rubio por Rubio Y seguimos en Rubio por Rubio Creo que estoy presintiendo Presintiendo a mi padre Que está por llenar ¡Ahí está! ¡Qué bonito que está! Para vos, te extraís ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias No, bueno, ahí tenemos ahí Pero ya llegamos Como siempre Siempre hay algún lío de tránsito De tráfico y de todo Pero muy bien Acá bien Presentamos con bombos y platillos A nuestro invitado de hoy Hoy vamos a hacer un espectacular Para conocer a fondo Ahí está A vos todo te queda bien ¡Cristian! ¡Uh! Pará, pará, pará Y nos volvemos a decir Y bueno ¿No lo escuchaste? Te lo están poniendo el operador ¡Claro! 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 Así que Alejandra ¿Ya vendiste? Ya vendiste Así que nos vamos a entregar puramente a mi amigo Cristiano Hoy vamos a hacer Vos sabés que Ale Que yo lo Bueno Nos conocimos de hace rato con él No tan rato Pero igual Hicimos un par de Martín Fierro Estuvimos por todos lados Y este Estuvimos en Carlos Paz también En Carlos Paz también Para la fiesta de las estrellas Que me dieron un premio A mí también Y bueno Así que este Pero el otro día Como siempre Que nosotros vamos a los desfiles benéficos Y no sé si era por Demián Por Coti Por Demián Por Demián Y este Bueno Estaba conmigo en el jurado Con Elanita Portabat Y vino Elena Y resulta que sale a cantar Y yo dije Ah Vos sabés que bueno Vos conocés toda mi historia Hacía asesor de la Sony Sí Muchos años Además manejé Todas las artistas internacionales Todos los internacionales Que vinieron acá Me lo dieron un poquito A mí para Que lo metieran Pero Me asombró Porque yo creí Estoy acostumbrado Que me lo dijo Sí No es de decirme No Porque pasa lo siguiente Más allá del cariño Me comí todos los festivales Internacionales Sabino Aparte Cacho a veces Como que no tiene filtro Que está bueno Yo soy muy parecido en eso Y si es Perdón la palabra Pero vamos al término vulgar Si es una cagada Te lo dice Está bien No tiene problema No Te quiero mucho Pero Te dijate otra cosa Seguí participando Seguí pasando Esa y muy A ver Temperamental Y me parece perfecto Reacción ante las cosas Que él cree Pero La vida te da a veces Las vivencias suficientes Como para saber que Las cosas no son como tienen que ser Si no son como son Yo Yo peleo Discuto Peleo mucho por eso Está bien Bueno Me da mucha bronca Te van a cagar a trompadas No Escuchame Escuchame Hice 10 años de King Boxing Me han lastimado por todos lados Si hay algo que nunca tuve en la vida Fue plata ni miedo O sea digo Prefiero que me caguen bien a trompadas Y seguir Con mi mente Con mi Con mi forma de pensar Y yo sé que Cacho y vos lo sabés mejor que yo Que esa forma de pensar Y a veces Tratar de sostener tus valores Te cierra un montón de puertas Yo prefiero que se me cierren las puertas Claro Pero mi valor es No existe Superman que me lo saque Claro Yo soy Mira a mi Los dos tienen razón les digo Si Si lo sé Pero Quizás también Lo que quiere decirte papá Si Es la forma Una de veces no es que Que tranza Porque por suerte Yo lo hablaba En la radio de la mañana Si El periodismo de espectáculo No es todo Bosta Para decirlo de alguna manera No Obvio que no Hay cosas Que también se pueden hacer Uno elige Entonces elegís Como vos decís Transar No transar Por ahí quizás sí No estar en un canal de N Como hablabas Recién hace un ratito Perdóname Para Escucha Que lo voy a llevar a otro punto A ver dale Yo cuando era más chico Hoy por hoy Está todo más desvirtuado Pero cuando era un poco más chico Vos elegías con quién transar Vos elegías Qué chica te gustaba Para transártela ¿Entendés? Para chapártela Chupoñarla Hoy tiene un montón de De definiciones Entonces Vos ibas al boliche Y te gustaba Y trabajabas Para que esa chica te dé bola Y llegar a la transa Sí Hoy por hoy No es así Es medio llevado A ver vulgarmente Y me voy al carajo Diciéndolo Es medio llevado Como hasta la prostitución Un poco Porque hoy te obligan A transar Yo no quiero transar Con vos Pero si yo No quiero transar con vos Y vos me obligas Y yo te digo que no Me quedo sin nada Y lamentablemente Sacando el medio Sacando el medio Me refiero a hoy Cómo se vive en sociedad Sí, sí, sí Hoy si no transaste Quedás afuera Y esto me lo dijo Está en una elección Siempre En una elección Exacto Me lo dijo Fantino Un día Lo mismo me lo dijo Fantino Me dijo Si no transaste Quedás afuera del sistema Cris Y yo te sé Me iba a dar Dame un beso No Claro Pero es lo siguiente Mirá Uno siempre La línea Uno es lo que le pasó En la vida Sí O sea La suma de los momentos Y las cosas Y tu educación Lo que fueron tus viejos Todo un montón de cosas Te hacen férreo En tus convicciones Sí Lo que pasa es que No todo es negro Ni todo es blanco Hay distintos grises Y hay colores Y hay un montón de cosas Vos imaginate que El negocio del disco Quieras o no Estoy diciendo El negocio del disco O sea Que es un negocio El disco Pero obvio Entonces Entonces tienen que ver ellos Te digo Yo me he visto en cada frente Yo por ejemplo Le decía Che mira Tengo un dúo que canta Como lo digo Semichicacho Ahora Yo tengo Tengo 25 No ponemos un peso Ponemos la cinta O sea Esto tendría que ser Como las productoras Digo que Tienen un grupete de actores Y hay actores independientes Que la descosen Pero la descosen Las descosen sin tocarla Y no les dan bola Bueno Pero espera 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 Esa siempre existió Esa es la selección argentina Entra el grupo de amigos No, no, no Pero espera Yo te voy a decir Termino Y después me decís Entonces automáticamente Me decís Mira Cacho ¿Qué seguridad Todo lo que vos quieras? Hay una guita Bien Ahora ¿Cómo recuperas esa guita? Ahora Si la razón Es la verdad No hay grabadora Que se tuvieron que fusionar Las dos principales Si Porque ya eran 30 grabadoras No queda más Totalmente Quiere decir que ya no es más negocio Están dando los manotazos de abogados Entonces ¿Qué pasa? Se convierten automáticamente En productoras O sea Te van a llevar el 30 El 40% Dejame decirte esto Dejame decirte que Es 100% real Lo que estás diciendo Y toda la razón Pero a veces ¿Cómo se dice eso? Que no te deja ver el El dicho El dicho popular este Que no te deja ver el bosque El bosque, bueno Y es real Hoy pasa Hoy pasa ¿Quién tiene la seguridad? De apostar por alguien Y que ese sea un gol Papi Nunca en la vida estuvo la seguridad Bueno El que no riega No gana Te lo está diciendo un ex jugador Claro Pero voy a lo siguiente Si no preguntemos a los chicos De Maramay De Rombay La gente no se da una idea Lo que cobran los chicos Y me parece perfecto Pero es bárbaro Pero ¿Sabés lo que? Se los fomentaron ellos Porque ellos apostaron a ellos ¿Qué es lo que están haciendo todos? Producción es independiente Pero cacho Pará Pará A ver Yo tengo amigos Que son representantes De futbolistas ¿Sí? Ven una luz en el pibe Y los traen de la provincia Les alquilan la casa Les dan todo Gastan un montón de vida Hasta que los pibes nacen Y hay veces Fabián se comió tres de afuera Se los comió crudos Porque no Los perdió ¿Sabés lo que perdió? Pero si él lo arriesgaba ¿Qué pasa? Está bien Pero voy a lo siguiente Ahora una compañía discográfica Vos estás hablando De una persona que arriesga Las compañías discográficas Son multinacionales Totalmente Entonces ellos van a los números Vos sos un número Pero obvio Entonces vos Hoy vendiste tanto Y mañana me dejás Vendés Sácamelo Listo Y a mí venían Decían Escuchame Yo pierdo Vos traes un número Y a mí me dan una patada En el tuje Si yo No le rindo Dice ¿Por qué me vas a hacer arriesgar? Hacé la tuya Y yo Tenían que venir a los chicos Y dice Yo canto bien Porque todos decían Que cantan bien Ah son todos Sí, sí Pero tenía una frase Que todo el mundo La dijo Cantar bien No es vender discos Hermano Muy bien ¿Me entendés? Tenés que tener personalidad Yo digo Es un poco lo que hablábamos También de la conducción De los periodistas Si no tenés carisma Totalmente Si no sabés a quién Le voy y le toco Las puertas del cielo Y lo golpeo Le digo Dejame entrar un ratito Y vení Y bajá a darle lecciones A la vida Al Potro Rodrigo Claro Un tipo que te hizo Trece luna par Y te habla Con la voz Así Porque yo no podía Ni hablar ¿Lo entendés? No podía ni hablar El Potro Pero lo que muchos No recuerdan Sobre todo Los más chiquitos Los que conocieron Al Potro En su éxito Era que Mucho tiempo Le estuvo remando Y no le daban pelota Diez años Y pasó por todos Los generos musicales No le daban bolas ¿Y salió donde salió? De los de Fontana Ser Antóni Que yo estaba haciendo Todas las partes Y cantaba junto Con Marcelita Ríos Tango Justamente Fontana Ser Antóni Y él cantaba Selva Y él estuvo cantando salsa Yo estaba conduciendo Pasión de Sábado Y justo debuta Al tercer sábado De mi debut Yo te digo Hablando de los padres Sí, sí, sí Y los pibes También hicieron Cosas buenas Tipo Karina Esto que voy a hablar Le imponen a esta chica Rocío Quiroz Sí ¿Sí? Le imponen Cuando empezó Quién la juna Es atrevida Mala negra No sé qué Con Marcela Baño No mirá Y le digo Esto es joda ¿Quién va a consumir esto? Porque era todo De negra Cachuza Y qué Dije Unas letras Con mucho resentimiento social ¿Qué ocurre? Era de los hermanos Ser Antóni Es de los hermanos Ser Antóni ¿Y qué pasa? Cada 10 minutos Cada 10 minutos Era ¿Quién la juna? ¿Quién la juna? Al segundo sábado Que me toca Presentarla La cantabas vos Pásale Yo estaba ¿Quién la juna Es atrevida? Y yo dije Uh, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hago cantando esto? Y después A los dos meses Yo tenía el CD en el auto No por ese estilo de tema Sino que hice un par de cover ¿Viste? Ese que dice Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados De na na No sé No sé la letra Bueno Lo hacía también la piba Lo hacía O sea Lo 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 expresaba también Al tema Que me gustaba Como lo hacía Hasta Mejor Que la propia autora A eso se llama marketing El marketing es importantísimo Yo digo que siempre Que hay que vender Coca-Cola en el desierto Servicio helada en el desierto Y no Venderle Viste Hielito a los esquimales En publicidad Nosotros cuando hacíamos La publicidad Que no te guste Sí Cualquiera Elegí de si Toda La de Manaos Que me parece horrible Vamos Manaos Bueno Pero hasta Macri Pero te digo Terrible Bueno pero A veces de tan mala Ustedes más creen Es amigo de Trump ¿No? Ahora 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 La semana pasada No El problema Es muy simple Cristina tenía una frase Que decía Argentina Un país Con buena gente Pero no Pero voy a lo siguiente Nosotros en publicidad Te hacíamos Yo te hago escuchar 50 veces un tema Y vos no me lo terminás cantando Es más Te hago dormir Y te lo pongo Mientras estás durmiendo En el inconsciente directo Pero olvidate Que es así Como hay cosas en publicidad Que es decir Nunca pongas un chico Un nene O nunca pongas Un perrito O un animalito Porque te roban el aviso Te roban el protagonismo Te roban el aviso Entonces Son cosas Elementales Esas que tiene que hacer El mar Que bueno Metese A veces por eso Se equivocan En elegir los productores Porque Antes Fui uno de los Inventores De hacer De un lado y de otro Un solo tema Los dos temas ¿Por qué? Porque mandaba Antes eran los play Entonces vos le mandabas Che El número tres Es el que nosotros Metemos Este Viste El número uno Para promocionar Y el de yo Que te preguntaba No El tres lo pone todo el mundo Lo pongo el cuatro Lo pongo el cinco Y sí No es lo mismo Escuchar diez veces El mismo tema Que diez temas distintos Totalmente Así que le pusimos Lado A y lado B Y ya Bueno Ya era más fácil Pero muchas veces Se equivoca el productor Sí, sí, total Como la mayoría De las veces Se equivoca el intérprete Porque tenés que saber Vos le decís Bueno, yo quiero hacer esto Me gusta esto Y por ahí no es lo que le gusta a la gente Entonces vos tenés que vender Exacto No tenés que hacer lo que vos querés Viste A mí me gusta determinada cosa Pero no es masiva Yo vendo masivo Ahí en YouTube Está bueno lo que decís Porque es así Y digo Cada cosa que vas diciendo Como que me trae a cosas Que me pasan a mí Yo te miro mucho en YouTube Lo que es la voz Pero la voz de Afoe Sí Los programas de competencia musical ¿No? Y la vez pasada Vi uno Que había No sé los nombres Pero en cuatro jurados Grosos Pero de lo mejor Y viene un pibe Entonces ¿Qué pasa? Se pone con la guitarra Y empieza No sé el tema Pero un tema divino Y el pibe lo bailoteaba Lo fueron Para, para, para Me estás cantando un tema Sentido Y me lo bailás Como si fuese Una chacarera Y el pibe se quedó Un pibe muy fachero Entonces agarra y le dice Bueno En todos los temas Que nos pasaste Hay uno que me gusta Que es este Quiero que lo interpretes De esta manera Le dijo Primero contame ¿Pasaste algo en la vida Hasta hace poco Que te haya dolido? Método de talidad Quise llamar Exactamente Y agarra y le dice Hace un año Presenté mi disco Y el mismo día Después de presentarme Mi disco Se me murió mi hermano Fuerte Pero el pibe estaba Inmóvil No lo quebró Y agarra Una de las chicas Les dice Fuerte lo que me estás contando Qué problema grande Problemas como tiene todo el mundo Le dijo él Buena respuesta Entonces Agarro y le dijo Hace una cosa Hace que dé cuenta Que tu hermano Está al lado tuyo Y que le estás cantando El pibe cerró los ojos Hizo un tema Yo te lo juro Cada vez que lo escucho Yo soy muy maricón Y me pongo a llorar Lloro Lloro literal Y el pibe lo hizo Con tanta pasión Lo hizo increíble Y jurado ¿Sabes lo que le respondió? Uno de ellos Agarra y le dice No sos el que mejor afina Porque es real Le dice Pero lo hiciste con el 100% ¿Sí? Y nosotros Nos gusta la gente Que hace las cosas con el 100% Pero es más No lo hiciste con el 100 Lo hiciste con el 101 Estás adentro Le dijeron El pibe le metió tanta pasión Pero es así Mirá Pasa en el disco Un día Bueno no voy a decir el nombre Pero yo era muy amigo De Mercedes Sosa ¿No? No, no, no Pero no de Mercedes ¿A quién fue? Entonces me decía Mercedes Imagínate lo que afinaba Era la única La negra única La negra divina Hermosa de mi alma Y un día me dice Tenés que escuchar A un cantante Dice que te ponga Esos auriculares Tenés que escuchar Un cantante Que dice Que lo afinado Hacía rato Un sureño Sí Y empezó el tipo Cantamos Era el 9 de julio Era el cumpleaños de ella En la casa Le escuché al tipo Perfecto Pero era Toda una melodía Y le dije Es más frío Que hielo Canta Vos lo escuchás Y es perfecto Pero no transmite Claro Entonces Acá por ejemplo Vos me decías Digo siempre El chaqueño Tampoco es afinado Palito no es afinado Soledad no es afinada ¿Quién querés? Piero por ahí Si tampoco es afinado O sea No son afinados Pero no es nada ¿Me entendés? No son Pero se cansan Se cansan de vender discos Y la gente quiere eso O sea Que vos le transmitas Si no le mandamos Un whatsapp A Enrique Iglesia Claro Pero ves Cuando hay un andamiaje Yo si querés Te explico Todos los resortes Cuando hay un andamiaje O sea Con Alejandra Alejandra se va a acordar Cuando vino acá Por primera vez Estábamos haciendo Tele total ¿Te acordás? Con Norita Abrioso Vos los tres estábamos Allá en la calle Jujuy Al fondo ¿Te acordás? Ah sí, sí, sí Y me trae A costita Viste Que me trae La compañía De disco Me lo traía todo Y me dice Te traje Al hijo de Julio Iglesia Ah sí Enrique Enrique Iglesia Que por primera vez Venía Venía a hacer promoción Y yo le manejé Todo al padre A Julio Claro A Julio Así que la gira Me fui con él Todo Una cosa de locos Y me dice Pero quiere Me pidió Que no hablemos del padre Que no se Que no se diga Que él Es hijo de Julio Iglesia Me dije Decile que se vaya Esto me quería matar Decile que se vaya ¿Cómo lo voy a traer Le voy a decir No, no, no Enrique Iglesia Es que me como yo Que es el hijo de Julio Iglesia Claro Ahora después lo hizo Pero un buen marketing Te digo que Porque te hacen hacer Ahora Vos fijate que Canta con un afinadísimo Con un monstruo Que es este El dominicano Que hace ¿Aventura? ¿Cómo es? ¿Romeo Santo? No, 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 no El desayuno Es el desayuno En tu cintura El alto Tímido Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Menos mal que tenemos Lo tiene Claro Lo tiene Y canta Y la canción es para él Canta con Romeo Santo Y canta con todo Y le hacen cantar Y es que se luce Con los pibes estos No sé Los reggaetoneros ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero hermano Y vos lo escuchás Y la vocecita es así No importa Vende Porque ¿Sabés lo que vende? Vende la pinta Vende así Vende la pinta Movimiento Todo vende Todo vende Un día en La Plata Me trajeron Me dice Escuchá esto Escuché Y dije Mira la primera vez Que le voy a dar bola A alguien Que no tiene plata O sea Tenés que remar Viste Ya no Ya no puede Porque se cantaba Cuando me lo presentaron A ver Mi amigo Adrián de los dados negros Era mis argentinas Era al lado de él No podías cantar Por más que quiera No lo podías cantar Ahora vos agarrás un pibe De 13, 14, 15 años Y que tenga pintita Y que afine Por Dios A Justin Bieber Si no Claro A Justin salió Y ya lo peor Que me hubo pasado Yo tengo a mi nieto Que sabe lo que haría Con Nehuen No quiere cantar No quiere cantar No, no Pero yo digo No importa Pero a mí me parece bárbaro Porque tiene respeto Hacia las profesiones Está buenísimo eso Eso está bárbaro Todo el mundo hace todo Totalmente Yo por eso Yo no coincido Yo no coincido En lo más mínimo Por ejemplo Digo Todos los géneros Están re buenos Cada público Tiene su género Por ejemplo Cuando nace Cuando Hoy por hoy Haga pornis Si bien Hacen covers Lo llevaron A la cumbia Digamos A la cumbia cheta Los aplaudo ¿Sabes por qué? Porque vos agarrás Un micrófono La agarrás A Melina Lescano Y te canta Desde un blues Hasta lo que se te ocurra Es una cantante Entonces ¿Quién le puede decir Qué género vas a cantar? Eso le genera dinero Está perfecto Pero además También hicieron un estilo Pero hoy Hoy por hoy Salen todos los pibes De Gran Armando ¿Sí? Me incluyo ¿Por qué salgo? O sea Me incluyo De Gran Armando ¿Por qué salgo? Porque yo antes De empezar a hacer cosas Empecé a probar Empecé a intentar Empecé a estudiar Con Germán Barceló ¿Me entendés? Estuve en la En la academia De Eduardo Casaiola Estuve en un montón De lugares Antes de llegar a esto ¿Entendés? Te preparaste Claro Hoy por hoy Los pibes Salen de Gran Armando Te agarran un tema No sé De este loco De Bisbal Y te lo llevan A la cumbia cheta Y digo Flaco Yo entiendo Que quieras laburar Pero pensá Lo que estás haciendo No te dejés llevar Por un productor Que agarró un micrófono Dos personas Vos estás hablando De vocación Y esto es un negocio Esos pibes Lo agarrás Le hacés cantar Lo que la gente Quiere escuchar Ese tipo de gente Quiere escuchar Le rompes el bolsillo A todos Te llevás la vida A los seis meses Y no sé nada más Andate Porque está bien Ese es el negocio Dejame con la vocación Está bien Bueno Yo no te voy a Sabés que prefiero Seguir paseando Pero bueno Vos fuiste un rebelde Fui un rebelde siempre Pero eso es otra cosa Yo Imaginate que con tanto tiempo Algo de vocación Pero no tener por lo mío Sino ver gente Obvio Ver Y yo ver gente Que realmente tiene Vos vas a ver Que se yo Teatro of Y por ahí Y por ahí te encontrás Con cada tipo Pero nunca tuvieron La posibilidad Pero ¿Quién se juega A ponerle la posibilidad? Estamos de acuerdo Vete Es un tipo Y decís ¿Sabés cómo lo conocen Al de Viste La parejita esta Que la una compra toda Y él también Son actores Viste que El otro anda atrás Creo que un banco Que ella compra Ah de Galicia Ah sí Ella compra Y el otro desesperado Sí Bueno todo el mundo A la vez Saca fotos Autógrafos Hace 40 años Que son actores Los dos Y nunca le dieron bola Y que actores Y nunca le dieron bola Ahora Pero eso ¿Por qué? Porque el negocio Es decir Un tipo pone la guita Alquila un teatro Pone la publicidad Alquila la obra Paga la obra Paga todo Y se juega a recaudarla Sí El negocio es de él Él elige Si pierde Pierde él Y si gana Gana él Entonces tenés que tener Una buena obra Pero que convoque Convocar Viste La gente no va Entonces ese es el problema Es que la gente decide Qué es lo que quiere Ahora Si no cantar No Yo te dije antes de empezar el programa Sí Se está preparando Para aquí Pero ¿Sabés lo que pasa? Yo lo conozco Hablamos Y lo podés sacar 100.000 cosas Era un programón increíble Porque este es un animal ¿La vamos a tener que invitar de nuevo? No bueno Pero le digo Es un animal Yo le digo animal Además para él sabe Que es un elogio Obviamente Un elogio fuera de otra manera Todo el mundo le dice Sos un animal Sos una bestia No es Sos una bestia Sos una bestia Sos groso Claro Entonces tenés Para sacarle Mil resorte Pero ¿Qué pasa? Yo quiero que lo escuche Porque hay mucha gente Acá tenemos Las colonias argentinas En el exterior Gracias a Dios Nos siguen Y están esperando Pero en España Además Muchos famosos Muchos cantantes famosos Tuvo que tener la relación Yo de manejar Mucho tiempo Cuando pueden Lo escuchan Obvio Y este Y si no después Lo de por Youtube Que le mandamos el enlace Pero además cuando yo hablo Reciente estaba hablando De México Estaba hablando de ¿Viste? De Laura León Que es una monstrua Allá en México Ah que bien Y que Victorino Linares Que había una cosa Dos caminos Se llamaba Un amor y dos caminos Algo por el estilo Era Con Vivi Gaitán Y este Y bueno Él representa Está en Televisa Este Dos caminos Con Ponchorello Estaba ¿Te acuerdas? Sí Pero yo Estaba tratando Acordado La tira de Televisa Que estaba Laura León Y Ponchorello Que es el de ¿Viste? Ponchorello Claro Claro Una huella Dos caminos Sí Una huella Dos caminos Dos caminos Seguro Dos destinos Una cosa Bueno No importa No importa Y este Bueno Recién le mandé Un whatsapp Dos mujeres Un camino Dos mujeres Un camino Sí señor ¿Viste? Por lo menos la vi Así que no No es divino Lo que es Televisa Hacer esas cosas Y además lo tratan A los argentinos Como los dioses Ojo Escuchame La gente de Televisa Te manda Limusina Te pone allá arriba Está el marido De Mónica Olivera Daniel Daniel No Diego Diego Oliver No sabés cómo está Todos los que estuvieron allá Son número uno Y vendieron todo Lo que pasa es que después Está el carácter Y está la popular Argentino Orlando Carrió Me acuerdo que era Una figura buena Hay un montón Bueno Quiero escucharlo Porque ya está ahí Toda la gente Yo quiero escuchar Primero me parece Porque vos vas a elegir Los temas que te gustan ¿Sabés qué tema me gusta a mí? A ver El tema que vos hiciste En el Hotel Castela Sí No hables más No hables más No hables más Cantá Primero Plícamelo al tema El tema En realidad De principio Es confuso Es confuso ¿Por qué? Porque En realidad Habla de Cuando Primero dice No me cuentes Tus historias de amor Que yo no soy un grabador Entonces Hay una parte No Es que hay una parte Que parece que Que uno fuese Que estuviese perfecto Pero parece que fuese Una relación de dos hombres Parece que fuese Una Una historia Una historia gay ¿No? Y después Que eso es lo que me encanta Del tema A mitad del tema En adelante empieza Como una confusión Hasta que te das cuenta ¿Sí? Que él está hablando A su mejor amiga Porque hay una parte Que dice Que estuve con un chico Y me gustó Que fuimos a su casa Y conocí su habitación ¿Me entendés? Y vos O sea Que estuve con un chico Y me gustó Te lo estoy cantando yo No Claro Pero es lo que ella Te está contando a vos Ella me dice Y vos no querés Que te cuente Porque estás Porque me está matando Porque me enamoré de vos No vamos a empezar Con el límite ahora No No Está bueno Pero digo Lo copado del tema Es que después te lleva Al verdadero lugar Que es Me estás contando tu historia Y a mí me estás matando Esa es la historia Bueno A ver Vamos a ver cómo es A ver Maestro No hables más El último Es Es No me cuentes tus historias de amor Porque mi cabeza no es un grabador Ni mi corazón guarda historias Como cartas un buzón Estoy cansado de ver la misma función Que estuve con un chico Y me gustó Que fuimos a su casa Y conocí su habitación Y perdona si no sigo Recordando tu canción Es que pienso en ella Y me da mucho pudor Y no hables más No hables más No hables más De tus historias De tus amores De tus aciertos De tus errores No hables más Siempre la verdad estuvo entre tú y yo Ya lo sé Pero hay cosas que prefiero no saber Con quién pasaste la noche O qué has hecho en su coche Ni tampoco los detalles del hotel No me pides con tu gesto De asombrado No Es bueno No, pero está perfecto No, me gustó Lo que pasa es que Cuando vos escuchás un tema La exigencia hay que ver Porque hay tipos que son exquisitos Hay cosas Pero tenés que ir a lo masivo Porque el artista Yo no concibo el artista Y diga que por vocación Porque viví con todo el número uno Sí, 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 obvio Uno, uno, uno Te muestro Que tienen manejé Julio Iglesias Luis Miguel Roberto Carlos Rafael Acarra Franco Simón Y para contarte algunos Nada más Sí, 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 sí El festival es más importante Me pagaban para que vaya O sea que Por ahí les daba resultados Por ahí el tipo te dice El único muy rebelde que conocí fue Arcona Estamos en el festival de Acapulco Estamos en el festival de Acapulco Estaban todos los números uno Querían imponer con la gota fría Al colombiano Vives Vives Imaginate toda la plata estaba ahí Las compañías Eso se maneja por compañía Sí, obvio, obvio eso Entonces este salió Cuando le tocó Arjona Este, quiso llevar a los músicos Poner a los músicos de él Y si no, no cantaba Imaginate que están televidentes ¿Cómo hacés para meter los músicos? Claro ¿Me entendés? Tardá 40 minutos Regando cabras Hola, hola Probando sonido Todo, sí Bueno, después lo hizo Puede ser un despelote Pero lo hizo Pero voy a lo siguiente Te dice, mirá, yo aunque cante para 10 personas Me siento realizado Lo escuché infinidad de veces ¿Sabés lo que cantar para 40.000, 50.000 personas en el estadio? No, sí, totalmente Es así, te lleva y sos 10 veces más de lo que cantás Hay gente que ve 10 personas en un teatro Sí, es total Es la única verdad Lo masivo es la aceptación Y es lo que te hace ídolo Y después lo que te hace superarte Yo, mirá, los otros días me fui al recital Fui a Rosario, al recital de los Gans Ajá Y en un momento Estoy sentado ahí Sí Y no me acuerdo qué tema fue Que explotó Ay, no me acuerdo No me acuerdo cuál fue No, no, no quiero hablar pa' va Explotó Explotó el tema Y yo estaba sentado ahí Y viste cuando te trasladás Que decís Mirá si yo llego a cantar así Para toda esta gente Me puse a llorisquear Se me caen las lágrimas Debe ser terrible Con Luis Miguel empezamos acá Empezamos acá Te digo porque el padre Vino de los 6, 7 años El padre de Luis Miguel Luisito Reira Y empezó a tocar la guitarra La concertista Perdón, te corto un segundo ¿Te la imaginas cantando A Virginia Gallardo? Sí Escuchala, mirá Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste Un color azul Parecido a un suspiro del cielo Tienes solo saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme Qué buenos cantos Qué buenos cantos Qué buenos cantos Bueno, yo le digo a toda la gente Del exterior Sobre todo Lo de ellos de Estados Unidos La banda de Argentina De Estados Unidos Que yo les hice Hasta el bicentenario Ahí que fuimos Con el Quiles Tampones Silvio Soldado Los cuatro de Córdoba Con el Negro Alba Y todo eso Fíjense la foto De Virginia Gallardo Qué divina, ¿no? La verdad que Es un tema que hizo muy famoso Abel Pinto Con India Martínez Que es una genia cantando Es impresionante Qué linda No la tenía No la tenía A mí se me escapan cosas Sí, pero Ahí estás Una chica tan bella India, sí, pará Corazón hambriento Claro Tengo un temazo Tremendo Hermoso Lo que pasa es que tienen los dos Hermoso Un registro altísimo Él y Abel también canta Ay, Abel es un animalito Se canta Pero hay que animarse Este tema tan bello Claro, claro Y además impuestos también Y eso es imposible Porque yo te decía Por ejemplo Este La adrenalina que le da El salir al escenario Por ahí que te preguntan Che, cacho, ¿cómo? Cachín, ¿cómo? Sí, está lleno ¿Cuántos hay? 40.000 45.000 Y sale Y hay gente que se agranda Sí, totalmente Y hay gente que se agranda Yo me agrandaría Bueno No, hay gente que siente la presión Los temas, ¿cómo los elegiste? Son dos covers solamente El resto son nuestros Ajá O sea, yo soy autor de los temas y todo Ah Sí, sí, con Germán Barceló Los escribimos nosotros Mirá qué bien ¿Y cuánto hace que estabas preparando? Me imagino Y hace, va a ser dos años Ya que estábamos con este disco Lo presentamos ahora el 12 de octubre Mirá Casi dos años preparándolo O sea, lleva tiempo Preparándote vos también Con tu voz Con la banda Fueron cinco meses de ensayo Dos veces por semana Cambio todo Lo del disco Le hablamos Yo voy a comer Una vez por mes O cada dos meses Con Oguito Pionvi El director general De la Sony ¿Sabes? Como nadie Del negocio del disco Del negocio del disco Tiene frase célebre ¿Viste? Cuando dice La que gana vos Déjame defender la mía ¿Viste? O sea, en realidad Vos sabés que si vos haces El lanzamiento Haces el lanzamiento Y cuándo vale No sé El local Cuándo vale El catering Cuándo vale Y ahí El Diego Ya Y con la que te llevás De ahí No necesita cobrar el sueldo Totalmente Entonces Te la llevás Y bueno No me hagas perder a mí Claro No me hagas perder a mí Porque si yo pierdo Me van a matar el culito Sí, sí, totalmente Exacto Yo tengo que ser acierto Y tengo que darle negocios A la compañía Entonces Por ahí te das Y ahora me decías ¿Te acordás? Que él me mandaba a mí Que le había conocido yo A Córdoba, a Salta A todo Para que Hacíamos reunión De gente De operadores Y gente de radio Y yo Y me llevaba el CD Mirá, meteme Comíamos Claro, claro Que el laburo Que tenía que hacer Toda la gente Ahora eso no lo hace más Ahora es todo así De hecho De hecho los otros días Tuve una reunión importante Con una compañía discográfica Muy grande Y digo Muy cordial Claro Pero ¿Cuál fue? Bueno Queda alguna local ¿Qué? Bueno ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Mirá La verdad Que la compañía Está apostando A lo que tiene ¿Sí? Si vos Traes Ya el trabajo realizado Con fechas Con esto Con lo otro Ya con Con teatros programados Todos Te agarramos Y lo mirá Seba que es mi manager Y dije No, pará Nosotros lo podemos hacer Porque yo lo puedo hacer Porque tengo medio masivo ¿Entendés lo que te digo? O sea Yo vengo a esta radio Voy a un montón de radio más Un montón de programas Vendo Y me conoce a Ivana ¿Me entendés? Y el pido que viene afuera Pero no fue Lo que me generó Como está Gracias Fue Pará Si yo tengo todo eso Yo te vengo a buscar Sigo solo No te voy a regalar mi negocio Bueno Pero también para algunos Es El decir Que tienen una compañía O que están avalados Por la compañía Es una forma de Debería En la que ellos se quedan Sí Bueno Vos lo sabés bien Sí Sobre todo Bueno Con el tema también de combate Y todo lo demás Que has estado Te siguen Muchísimas personas No sé la cantidad de seguidores En Twitter En Instagram ¿Cuándo haces un recital Para que te vea la gente? Y ahora estamos pensando Hacer una trastienda Para marzo De nuevo Que lo quiero hacer En combinación Con amigos míos Que son chicos de combate Los mellizos Que ellos tienen Que ellos tienen su banda Que es medio Media punk Es un estilo Airbag Sí Llevado por ese lado Y van a estar debutando En marzo Entonces dije No pará Hagamos algo Vamos a fusionarnos Y hagamos los dos Conciertos juntos Si vamos todos de la mano Somos amigos O sea digo Además son dos cosas distintas Son dos cosas distintas Totalmente Pero si Por ahí sí Digo las compañías Estamos de acuerdo O sea las compañías Tienen su negocio O sea es simple Pero por ahí No tenemos la suerte Todavía que las compañías La acompañen Listo Sigamos de la mano Solo Por eso mismo Ahora son todas Producción independiente Oye hasta hace poco Valeria no tenía compañía Y los grandes Estamos hablando De grandes número uno Porque ya Son su propio negocio Además el negocio Es también hasta la edad Tipo que tiene Que terminé Ya tenés que competir Con los clásicos Sí Y los clásicos Vendieron hace mil años Que ellos le dicen De batea Son Vos ponés Hacés diez mil de disco Vendés diez mil Vendés quince mil ¿Qué negocio? Sí Ay no Pará pará Mi tía me manda un mensaje ¿Qué te dice? Que te consiga discográfica Cacho Decir Ay mi amor Le mandamos un beso a la tía Igual no sé Que es más negocio Dejalo que Que por ahora Sí Claro Lo que pasa es que Tenga fuerza para hacerlo Claro Y además Cuando te empiezas a pegar Contra la pared Y cuando te empiezas a decir Cuando no te suena el teléfono Ahí es donde la gente empieza ya A ver si no estoy equivocando Vos tenés fuerza Tenés que ir para adelante Yo soy muy creativo Si la fuerza avanza Tengo la suerte Viste que el espacio Clarín O sea el grupo Clarín Hace Creo que se llama espacio Clarín En la calle Güemes En la calle Güemes En Mar del Tata Todos los años Toca Fito Lerner Sí, todo Bueno, nos convocaron Para ir a tocar con toda la banda Ahora en enero Está bien, pero es un negocio Porque es el negocio Que te viene a vos Exactamente Pero aparte digo A veces esa banda Si una banda tiene Yo le decía a Luis Miguel Porque los músicos Son terribles Sí El guitarrista Yo soy el guitarrista De esto que toqué Con Eric Clapton No pará Yo no era Yo conozco a todos Los de Eric Clapton Bueno, total Habrá sido un día Que un tipo fue Que uno se enfermó Y uno se enfermó Y vos fuiste Claro Claro Hayas tocado Pero de ahí A que sea Entonces En el fondo Quien estaría yo Ser la figura Totalmente No el cantante Le digo Nene Dije No te de que hagas Hacer la cabeza Lo sacamos de mierda Ponemos otro La gente no te va a ver Al bajista Al de la batería Va a ver a vos Le cambia a los cuatro tipos A uno A cualquiera Vos vas y te presentás Con cuatro tipos Uy, que banda Vá a los tipos Soy el Gardel Mirá lo que Todos son importantes Totalmente A la semana Bajo con otros cuatro Pero a la semana Bajo con otros cuatro Yo lo cambio Y la gente Va lo mismo Y nadie va a ir A ver a los músicos Total O sea, yo digo Acá voy a tirar una Que me van a matar Pero 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 la tengo siempre Acá dentro El león ese No, que ¿Sabes lo que pasa? Que en muchas cosas Yo tengo lo tuyo Pero lo manejo Un poquito Más esa rebeldía ¿Viste? Sí, sí, sí Esa es la revista La que toda la vida Se hizo y toda la vida Fuiste a ver Total Bueno Ahora en las revistas Perdón porque los productores Son amigos míos ¡Fale, vale, promedio! ¡Fale! Fue a ver la revista Y te mandan Un tenor O un barítono Del Colón La gente La gente se para Y empieza a producir Sí Es verdad Yo digo Pero escuchame Se para para vos Como diciendo Mirá Esto es bueno No, viste Este, este, esta, culo Y le hace un chiste A la chica Vos compraste la entrada Para ver al tipo Póngate la entrada Para ver a Corona Y vos que Para eso sí Ahora te ponen Ahora A esa gente A esos tenores Yo los pongo en frente Y no los va a ver Ni magoya No los va a ver nadie Totalmente Es lo mismo Es lo mismo que Por eso te digo Por ahí la gente Se queda a veces Con un Esta persona salió Del real Yo Cacho Antes de Gran Hermano Yo estudié 5 años Con Norman Brisky Brisky a mi me adora ¿Me entendés? Personal Y digo Vos lo dijiste al principio Me han premiado En Carlos Paz Tuve la suerte Porque soy un recontra Buen actor Me ponés a hacer un drama Y soy Soy Brisky O sea Tengo la escuela Y aparte soy así Pasional ¿Me entendés? Y digo ¿En serio vos lo decís? No se nota Olvidate Bueno ¿Y qué ocurre? Que por ahí Vos ves Y te convocan Para una obra de teatro Y decís Bien copado Pero después van saliendo Que es decir Lo que decís vos Es el negocio Van saliendo por ahí Los pibes de los reality No son los gran hermanos De cualquier reality Que vos Les hablás Y le decís ¿Cómo te llamás? ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos Ah, sí Sergio ¿Entendés? Y vos decís Y a ese pibe Que cuando vos le preguntás ¿Cómo te llamás? En vez de decirte Mira, me llamo Sergio Alonso Tengo 24 años Lo que sea Te dice ¿Quién? A mí me decís Sí, nene A vos Y los convocan Para hacer una obra de teatro Y vos decís Ahora hay en Mar de Plata Ayer he hablado Una amiga Que estaba conmigo En C5N Que yo le pregunté Una bestia Soy yo Pero ¿sabés lo que pasa? No me gusta No olvidar Entonces no lo veo No, no El bueno No tenía la más mínima idea Quién era Marian Farhan Ahora la tiene Petón Ahora la tiene Petón Ahora ya después Que te desaznés Y va a ser La ubicada No, no Petón es un Se hace Petón El de Teatro Victoria Va a agarrar un daño Es un amigazo Y este Pero la tiene ahí Pero la tuvo el año pasado A la mujer de Maradona A la mujer de la Ojeda Sí, este año también Este año también Pero me explican Yo chicos Pero lo que pasa Es que vos No quiero ser tu Es todo lo que vende Ya está No, no Pero por ejemplo Te digo No coincido que venda Petón lo que hizo Y mirá lo que tiene que hacer Para darle trabajo A un montón de gente Que no es conocida Él tiene muchos elencos Sí En el Teatro Victoria Creo que son Cuatro o cinco elencos Que nos dieron Sí, sí Con todos Chicos muy talentosos Que no son conocidos Es un de Mar del Plata Entonces Entonces ¿Qué hace? Contrata una cabeza Por cada elenco En uno está Verónica Ojeda En el otro está María Enfarjad En el otro Bueno Pero Eso es lo que trae gente Para ver A todos los demás Que tienen Coincido chicos Lo que no entiendo Y lo que no voy a coincidir Nunca es a veces Que digo No lo voy a poner En tela de juicio ¿No? Sí Pero a veces El A ver Voy a ser más duro No voy a conseguir nunca El gusto de la gente Digo Contame cuál es el atractivo Y mirá que la conocí Me pareció una divina Muy buena onda ¿Cuál es el atractivo De ir a ver a Verónica Ojeda? Contámelo Que tuvo un pibe De uno de los mejores jugadores Del mundo Sí O sea ¿Qué es el hijo de Michael Guglet? Desde que el mundo es mundo No chicos Bueno Pero no lo voy a entender nunca Prefiero ser de otra galaxia Claro Bueno ¿Entendés que tú viste? El hijo de Michael Guglet Que a los cinco años La rompe cantando como su papá Una frase de mi viejo Las cosas Son como son No como tienen que ser Está perfecto Nosotros uno como decís Viste No podés Entre comillas Educar a la gente Uno se queja Del trato Por ejemplo De Marcelo Tinelli En cuanto a un montón de temas ¿No es cierto? Que a mí me tocan Que no me gustan Sí, sí, sí Y cuando ve los números La gente lo consume Y sube Entonces No podés decir nada No, no Estamos de acuerdo Cada uno lo maneja Como empresario Cada uno es lo que le pasó Cada uno Está en su medio El hombre sé En sus circunstancias Decía Ortega Y es cierto Según Los gustos son Tan diferentes Mirá Yo trabajé Veintipico años En el Diario Popular Un día me quedo A hacer el cierre No tenía por qué hacer el cierre Porque yo dije Que espectáculo Bueno Hubo un Le voy a decir a la gente Por ahí los diarios Tienen un arreglo Con la policía Pasan una aguitita Por mes Y viene un choreo Un encrimen Todo Entonces Hola, mirá En tal lado En tal lado Y a veces llega Primero el diario Que la policía Porque está más cerca Entonces Bueno, un día me quedo Yo Una bellanera Un choque Tiroteo Le habían cortado El brazo a uno Le habían pasado Por encima Y claro Todos decían No, el sangre Dejate Joder Chorrea sangre El diario Popular Y bueno Voy a poner la foto Todo Desarrollo Todo Pero la foto Más moderada Crónica Puso El brazo afuera Todo eso Vendieron 25.000 ejemplares Más De lo que vendían Que fueron los que perdimos nosotros Le hice perder al diario 25.000 diarios ¿Por qué? Porque yo lo quise No Hacieron lo que quieran Hacieron Uy, ya se nos fue el programa ¿No? Sí ¿Ya está? Sí Ah, te dije Bueno, pero Ah, cantá Cinco No, no, no Acapella Muerto Sí, va a cantar acapella Primero quiero que Me diga el tema ¿Por qué? Y después Y después que diga Dónde lo pongo a tratar Obvio Este tema me gusta mucho Porque habla Viste que todos Los temas Que nos gustan A veces A los romanticones Tratan de que Siempre de que Ella te dejó Y que No volvés No podés volver Y no podés Ay, mi amor Y no podés volver atrás Y que no podés Rehacer tu pareja Porque todavía No te olvidé Bueno Esto habla totalmente De lo contrario Esto se llama Me estoy enamorando Y nos olvidamos De esa linda parte Que cuando vos conoces Una, porque cuesta Enamorarte Y conocer una persona Que te llene Pero cuando la conoces Está esa primer cita Que vos te pones Re nervioso Y que querés llegar Ah, qué lindo Está buenísimo Esa gana De cuando vos Tenés a la mina Que te gusta O al flaco Que te gusta ¿Me entendés? Y que viste Que hay veces Que vos ¿Quién no se lo dijo Abrazándole? Te juro que me quiero Meter adentro tuyo Porque ya no te alcanza El abrazo Te querés meter Adentro la persona De tanto De tanto sentimiento Entonces hay una parte Que dice Me estoy enamorando Y ¿Te lo canto a capela? Sí, sí Dice así Mira Me estoy enamorando Y siento que es real Por primera vez Ha vuelto la sonrisa Y me encuentro llorando Sin saber por qué Me estoy enamorando Y siento que es real Me estoy ilusionando Con que a mi lado Te quedarás ¿Me entendés? Está toda esa parte Que está buenísima Que te dice Me estoy ilusionando Que te quedes para siempre Conmigo Entonces me parece Que hay pocos temas Que le hablan así Un poco al amor Si no que le hablan Al desamor Y está bueno A capela Está bárbaro Creí que estaba peor De la verdad Está muy bien No, no Y ayer bueno Fue el cumpleaños Con Sanito Gravano Estuvimos hasta las 7 de la mañana Llegué a Chobol Y me levanté a las 11 Está bien A las 7 Pero bueno Ah bueno Yo no muestro los cantos Claro Yo los mostré En vivo Y sos un romántico Y me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho La parte De hablarle al amor Lo que más siente uno Que es el amor O sea Y tiene que haber Un tema que mate Tuyo O por ahí hay personas Que se especializan En hacerlo Pero por ejemplo Está un Alejandro Bezzani Actor de éxitos Amigo de acá Pero que hace temas Que son O sea Siempre se necesita Un tema para salir Sí, siempre Siempre se necesita Un tema Sí Podés cantar muy bien Podés tener Toda la onda del mundo Podés tener personalidad Pero Si no tenés el hit Desde ahí se el hit Sí Donde metés un tema Sí El resto viene todo solo Claro porque te escuchan Entonces te escuchan Y te adaptan Y después empiezan A escuchar los otros ¿Sabes qué? Me encantó Porque más allá De todo lo que te conocemos Y lo que sabemos Y vamos a hablar también De los animales Que amás Y que bueno Muchos comparten Creo que también Tu éxito en las redes sociales No solamente Es por todo lo que haces Sino también por este amor A los animales Que la gente te sigue Porque la verdad Que los aman también Pero buenísimo Todo esto que contaste Que la gente sobre todo Vea y entienda Que no sos un improvisado Que estuviste dos años Preparándote Que estuviste estudiando ¿Por qué viste? No, no, hace cinco años Cinco años que vengo con Con música Pero dos años con esto Con este trabajo No, no, hace dos años Que venimos armando el disco Claro Claro Componiendo los temas Y dándole la música Y sí, sí, totalmente Sí Para que no se quejen Sí, igual Siempre caemos en la misma Hubiese sido de otra época Que te salvaba, hermano Bueno Porque ahora tenías El tema de que pase en esta Porque hay mucho esfuerzo No hay que perder la esperanza Hay mucho esfuerzo Pero no realmente Así como toca Las redes sociales Que ahora hay que meter Te digo Tenés que meterles ahí Olvidate Igual ahora se viene un trabajo Que no la van a poder creer Sí Yo estoy con un grupo De chicos Con Mateo Y otros chicos más Estamos haciendo un laburo O sea Que tiene que ver con la música Pero un trabajo Para las redes sociales No lo hizo nadie En la Argentina todavía Y lo estamos laburando Ya la semana que viene Empezamos a grabar Vamos a ver Primicia Ahí está ¿De dónde te pueden llamar Para consultar? Ay, no me acuerdo No, en realidad Es por las redes sociales Para que se llamen Es cris-u En Twitter En Twitter Y después Cristian Urizaga Instagram y Facebook Y ahí te paso El teléfono de la producción Porque no lo sé La página es Cristian U La página La fanpage Y el teléfono es 11-5-3-16-0-3-0-8 Sebastián Que es el manager Nuestro Repetí lo despacho Te crees que tiene Una computadora ¿Eh? Repetí lo despacho Otra vez Otra vez Ay, qué pavo, ¿no? Vamos luego 11-5-3-1-6-0-3-0-8 Sebastián Ay, ay Él es manager De otras bandas De Rhythm Si no saben Que en 10 minutos Ya está subido a YouTube Así que lo pueden ver Y después lo rebobinan Todas las veces Que quieran ir ahí Ahí en YouTube Este quiero más Alejandra Rubio Está en conexión abierta Mirando por encima de la gente Cacho Rubio Está en conexión abierta Rubio por Rubio El ritmo pide, pide Yo paso cerca tuyo Y te sonríes Me sacas la lengua Yo rápido me acerco Con un tire No, 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 no Te tomo la mano Y das una vuelta Un paso adelante La fiesta comienza Radio Persignal United Quiero más, quiero, Quiero más, quiero, Quiero más Quiero más, quiero más De tu agua bendita Quiero más, quiero, 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 más, quiero, Más, quiero, De tu loculita Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tu locurita Tu locurita Salimos sudados, vamos hacia el coche lado a lado Prendidos, amarrados, nos besamos como dos desesperados Te tomo la mano y das una vuelta Un paso adelante, la fiesta comienza Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexionabierta.com.ar Conexión abierta 24 horas online Conexión abierta Espectáculos para que puedan elegir dónde ir y qué ver durante la semana Apasionados por el deporte Todos los domingos a las 19 Con la conducción de Juan José Paredes y todo su equipo Por Radio Conexión Abierta Donde vos estás Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta